Saludos, estamos con el grupo de Los Cerveceros Mountain Bike y Río Bayamón, presentense. Nuestro nombre es Ricardo Rodríguez, José Echeldo Reyes, Francisco Domínguez, Félix Villafaya. Yo soy Malena, nosotros estamos aquí presentando al grupo de Los Cerveceros Mountain Bike y queremos saber por qué salió el nombre de Los Cerveceros. Los Cerveceros MTB es el gancho que nosotros tenemos entre las necesidades que hay de expandir el deporte, porque normalmente como es un deporte eliquista la gente tiene miedo de entrar a él. Los Cerveceros del gancho dicen, ah, ellos tú vacilan, quiero entrar, entonces ahí es que él llega. Entonces empezamos para atraer más gente, adulta, carlemos de todo momento. O sea que aparte de coger montaigua y camisa su cervecita, disfrutar la vida y la pasamos. De vez en cuando, ya se mueve. Y Río Bayamón, ¿de dónde sale? Río Bayamón es una ruta que más o menos tiene una ruta, la de Río de Bayamón, como señaló Felipe Villafaño. Pues pasamos un rato chévere y nos damos la gente así y ya puede ver en cuando y la pasamos un rato chévere y volvemos a su parte. Ok, ok. Esto, ¿y algo más que quieran contarle del área de Río Bayamón? ¿Se mantienen close en el Río Bayamón o salen a otro área? No, 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 se los salen mucho. Claro. ¿Y los cerveceros? Los cerveceros, la meta es promocionar alrededor de corridas, sin libre de costo, ¿verdad? Tenemos una página. Para todo Puerto Rico, pueden checar el Facebook, los cerveceros MTB. Corremos en Palmas del Malo, Macao, Cambalaches, Los Pinchos en Salinas, Cerro Gordo. Todo lo que sea montaigua en Puerto Rico, mediante corridas gratis para que la gente tenga miedo y entrar. Igual nosotros en Río Bayamón, nosotros tenemos nuestra página en Facebook, Río Bayamón MTB. Nosotros estamos de la mano con los cerveceros. ¿Uñi y mugre? Ellos nos invitan, nosotros los invitamos. Igual. Nosotros los colegios, los bolos, los bichos. Tremendo. Si, nuestra meta es esas personas que tenían miedo, ¿verdad? El deporte del mountain bike, pues era algo elijano. ¿Verdad? Él mide y dice, mira, son gente como nosotros que beben y vacitan. Pero también corren. Si, si se vienen a bajar en una puesta, lo que sea. Se bajan. Se bajan. Si, si. Si hay que empangarse, se empangan. Se empangan. Tremendo. El fin de esto, el fin de esto, pasamos lo otro bien chevere. Familia. Perfecto. Pues ya saben, iSportX, no se lo piden, iSportX por Facebook, Twitter, YouTube. Salveceros. Salud. 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 Gracias.